Y es Min con Jesús, América Latina El razonamiento que hace Jesús, utilizando los métodos rabínicos de aquel tiempo es Si en el Salmo 110, David, que es el salmista por excelencia en todos los salmos Dice al Mesías, Señor, oráculo del Señor a mi Señor De Dios a mi Señor, es decir el Mesías, el hijo de David Pero como puede ser solo hijo de David, si David siendo su antepasado le llama al Señor Le da un título de mayor Con esto Jesús quiere indicar que el Mesías no es solamente un rey descendiente de David Es mucho más, es Dios, es Señor, es aquel que es más grande Y así Jesús está expresando su propia cristología, por así decir Está hablando de su propia identidad Está diciendo que él no es simplemente el descendiente de David No es solamente el Mesías, que ya sería tanto Sino que es el Mesías, Hijo de Dios, Dios mismo Acojamos pues de la divinidad de Jesús Divinidad que se nos muestra en la cercanía, en la amistad Pero divinidad que nos llena de vida, de esperanza y de fe Que Dios lo bendiga Gracias por ver el Mesías, Hijo de Dios, Dios mismo Gracias por ver el Mesías, Hijo de Dios, Dios mismo